El presidente cubano Miguel Díaz Caneple Múdez, al intercambiar mediante videoconferencia con las máximas autoridades de todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud, indicó realizar una revisión en todos los territorios para evaluar la efectividad de las medidas aplicadas para enfrentar el dengue, porque aseguró que se avanza poco en la lucha contra el vector y son menos, dijo, los territorios donde se aprecian avances. Como parte de las acciones, el mandatario orientó a elevar la calidad en la eliminación de los focos de mosquitos y para ello convocó a la participación popular para desde los barrios y centros laborales realizar labores de limpieza e higienización. Creo que hay que lograr explicarle a las personas, hacer un grupo de conferencias que se hacen a nivel de barrio y ahí convocar también para que la gente participe activamente dentro de sus viviendas y también como parte de todo el apoyo a la comunidad para buscar una efectividad mayor en cortar la transmisión del dengue. En los últimos meses, la tasa de incidencia del dengue ha ido en ascenso en el país y según informó la viceministra primera de salud pública, doctora Tania Margarita Cruz Hernández, hoy hay transmisión de la enfermedad en 13 de las 15 provincias y en la última semana aumentaron a 32 los municipios con elevada presencia del mosquito Aedes aegypti, agente transmisor de la enfermedad. En la semana abre transmisión la provincia de Cienfuegos en el municipio Cabecera, en La Habana los municipios de Plaza y Centro Habana y en Villa Clara los municipios de Manicaragua y Placetas con un área cada uno y en Santa Clara un área de salud. Y las provincias con tasas superiores a la nacional y por tanto mayores riesgos son el municipio especial Isla de la Juventud, La Habana, Guantánamo, Camagüey y Holguín. En esta reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno sobre la situación epidemiológica, también se chequeó el comportamiento de la COVID-19 en Cuba, donde resultó alentador conocer que por 13 semanas consecutivas nadie fallece en el país a causa de la enfermedad. Sin embargo, se aprecia un crecimiento de la tasa de incidencia del virus en Santiago de Cuba, Camagüey y Holguín. A las autoridades de esta última provincia, el presidente cubano indicó revisar la calidad del trabajo epidemiológico, pues es este territorio oriental el de mayor número de casos positivos diarios al nuevo coronavirus. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.